Se acabó este amor que vivimos tú y yo Hoy solo queda decir adiós, buena suerte y que seas muy feliz Nunca valoré el amor que tú me dabas Mientras tú me amabas, yo te traicionaba Como pude equivocarme, jamás quise lastimarte Ahora ya no quieres saber nada de mí Perdóname, estoy arrepentido Sin ti no sé vivir, te necesito aquí conmigo Vuelve pronto, por favor, te lo suplico La pena me está matando, mi corazón está llorando Por tu abandono, por mi culpa te fuiste de mí Sentimiento y dolor Anderson García Se acabó este amor que vivimos tú y yo Hoy solo queda decir adiós, buena suerte y que seas muy feliz Nunca valoré el amor que tú me dabas Mientras tú me amabas, yo te traicionaba Como pude equivocarme, jamás quise lastimarte Ahora ya no quieres saber nada de mí Perdóname, estoy arrepentido Sin ti no sé vivir, te necesito aquí conmigo Vuelve pronto, por favor, te lo suplico La pena me está matando, mi corazón está llorando Por tu abandono, por mi culpa te fuiste de mí Más amor queml wyja Cuidado a mi culpa Breen VIP Más amor que jagra Tábop E權 Cuidado a mi culpa